Gobernación de El Oro Hemos convocado al primer gabinete provincial el día de hoy aquí en la gobernación para planificar con los señores directores cómo vamos a llevar un calendario para este año la presencia que vamos a hacer, el cómo vamos a dar seguimiento a las obras a los proyectos que está dando el gobierno nacional el cómo vamos a enfrentar esta etapa invernal por la presencia del fenómeno del niño la reacción que vamos a dar, pues hemos hecho un balance, un monitoreo de las situaciones de que estamos pasando principalmente en Jambelí el de que pedirles a los señores directores que nosotros tenemos que estar tal cual lo dispone nuestro presidente 24-7 el estar atentos a cualquier hora, a cualquier eventualidad que se pueda dar dentro de la provincia, las exposiciones que tenemos que emitir inmediatamente el tema de comunicación, cómo lo vamos a manejar cuáles son las instituciones, los organismos autorizados para poder dar una información y no alarmar a la ciudadanía ese tipo de cosas las hemos tratado el día de hoy justamente con las instituciones del Estado estamos entrando en una etapa de vacaciones en donde los jóvenes salen, muchos de los jóvenes salen ya a vacaciones hay quienes tienen la oportunidad de irse a otro lado y hay quienes no tienen esa oportunidad y tienen que quedarse aquí en la provincia, en los cantones pues nosotros queremos a través de las diferentes instituciones ver cómo nos organizamos para poder dar presencia para poder dar esos cursos para que ellos puedan tener esos cursos vacacionales y ellos puedan recrearse, ellos puedan ser cursos que verdaderamente los beneficie, cursos que verdaderamente ellos puedan sacar provecho estamos trabajando en esto también muy rápido porque ya estamos prácticamente para terminar el año lectivo y queremos promocionar estos cursos que totalmente porque son gratuitos pero que son por parte del gobierno nacional y poder llegar a aquellos sectores en donde los niños, los jóvenes no tienen esa oportunidad es un trabajo planificado, es un trabajo con presencia de las autoridades es un trabajo con respuesta de las autoridades eso es lo que les he pedido hoy, el día de hoy a los señores directores quienes estamos comprometidos, quienes estamos al frente de las instituciones públicas y nosotros como gobernación, obviamente el coordinar nuestra presencia nuestra reacción y nuestra respuesta hacia la ciudadanía una gobernación de puertas abiertas